Es posible que a todos nos llegue la hora de la boda, pero no todos tienen el honor de ser el padrino en una. Quizá por eso no abundan los artículos y vídeos dedicados a este importantísimo protagonista, aunque nosotros en Calión sí deseamos hacerle un pequeño y sentido homenaje a una persona que siempre debe estar en segundo plano, pero que en nuestra opinión siempre debe estar. ¿Quién es esta figura? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe vestirse? Son preguntas que muchas veces nos formulan nuestros clientes y a las que deseamos arrojar un poco de luz. Pese a que vamos quizá a sorprender a más de uno, porque tal vez el título correcto para este vídeo sería Los padrinos de la boda, y no estamos hablando de sólo dos personas. Bienvenido a lo delante, desde Ávila, España, te saludamos. Lo primero que queremos decir es que nos vamos a referir a una boda cristiana, católica, si no os apuráis. No bautizo, ni a una confinación, mucho menos a una boda. Y quizá la primera sorpresa que se lleve a más de uno es que en el ritual católico no existe la figura del padrino. Existe la figura de los padrinos, porque pueden ser seis más una dama. Déjanos que te lo expliquemos. Según Marta, Carolina y María Dolores de Alagarza, en principio, los padrinos son aquellos invitados que portan algún objeto de gran importancia para los novios en la ceremonia. Excepto quizá a los padrinos de velación. En la descripción os dejamos la referencia a su libro. Estos objetos son los anillos, las arras, el lazo, la biblia, el rosario, el ramo y por último los cojines. Y esto es así porque no existe un único ritual para un enlace uncial. Francisco Raya recoge por lo menos tres de ellos, según la conferencia episcopal española. Es el formulario primero, el más habitual, el formulario segundo con un conjunto de textos alternativos y el formulario tercero que ya recoge algunas de las viejas tradiciones hispano-mozárabes. En los dos primeros, si no estamos mal informados, la novia entra a la última cogida del brazo de la persona que llamamos el padrino. Así, en singular. A estos dos formularios es a los que nos referiremos por ser los más habituales. Pero a veces, pocas veces, en España se sigue el formulario tercero. En este, y si los novios lo desean, suele ser más normal que entren los dos al mismo tiempo. Además de tener algún que otro ritual añadido heredero de aquella antigua misa hispano-mozárabe. Con gestos como las velaciones, cubrir a los dos novios con un velo después del padre nuestro, indicando que ya son uno. Velo que tiene el gracioso nombre de yugo conyugal. Otra puntualización. Estos tres formularios son los aprobados por la Conferencia Episcopal Española. La Conferencia Episcopal Mexicana, la Peruana o la de Obispos Católicos de Estados Unidos pueden tener otros. Como decíamos, puede haber hasta seis parejas de padrinos, más la o el que porte el ramo. Estos son, los padrinos de velación, que verán por los novios y los aconsejarán en el futuro. Los padrinos de la Biblia y el Rosario para las lecturas. Los de los cojines, cuando los novios le van a arrodillarse. Los padrinos de anillos, que portarán las alianzas. Los de arras, símbolo de los bienes que compartirán. Los de lazo, para indicar con una cinta física que ya estará unidos, además de la mencionada madrina del ramo. Ramo que la novia depositará ante la figura de un santo o santa de su devoción. Ninguno de estos padrinos es necesario que sea alguno de los padres. Sin embargo, en muchos, muchísimas bodas, no se llevan cojines, ni lazo. La Biblia y el Rosario ya los tiene preparados el sacerdote. Y las arras no las portan padrinos, sino niños. Entre muchas otras alteraciones. Lo que sí es casi omnipresente es que la novia entre la última cogida del brazo de otra persona, como hemos dicho. Es a esta persona a la que en España consideramos el padrino. No con mayúsculas, pero casi. Es de esta figura de la que hablaremos. Como vemos, es un actor de gran importancia. Lo mirarán todos los asistentes. Se sentará en segunda fila. Saldrán infinidad de fotografías y grabaciones. Por algo, es quien llevará a la novia hasta el altar. Una misión que, según ha confesado algún padrino, puede constituir un auténtico placer. Por todo ello, nosotros queremos poner especial atención a ciertas normas que debe cumplir el padrino. Según nuestro parecer claro. En nuestra opinión, el padrino tiene que ir elegante. Quizá el más elegante. Pero siempre discreto. En segundo plano, respecto a la novia. Para nosotros, no hay peor padrino que aquel que llama la atención más que la novia. O tanto como la novia. No olvidemos que el padrino debe ir cogido de su brazo. Del brazo izquierdo. Porque el derecho es el de honor. Por tanto, el padrino tiene que ir de este lado y entrar con ella. Y no despertar más atención de la figura principal. En segundo lugar, debemos tener en cuenta a la otra figura protagonista de la ceremonia. El novio. A él también debe tenerle en cuenta a la hora de seleccionar su atuendo. Así, si el novio luce chaqué, también el padrino debería lucir chaqué. Pero siempre menos llamativo, salvo que se diga lo contrario. Por esta razón, si el novio lleva chaleco cruzado, el padrino debería llevar chaleco de una sola hilera de botones. Si el novio viste de azul, el padrino de negro. Y por último, en caso de poder elegir, ¿qué color de chaleco? En nuestra opinión, si es una persona de cierta edad, es decir, con canas, el mejor color es el negro. La corbata, por su parte, puede ser también en negro, plata o añadir algún color, según sea el gusto del usuario. Pero si el protagonista principal, el novio, se decanta por un traje de ceremonia, también conocido como el terno, que es la opción más elegante después del chaqué, el padrino no tiene o incluso no debe seleccionar uno parecido. Es suficiente con uno menos esmerado, pero eso sí, los complementos adquieren una gran importancia, porque son lo que elevará a ese terno, también llamado traje, a la categoría de ceremonia. Para empezar, tenemos el chaleco y la corbata. Como prendas de ceremonia que deben ser, los confeccionados con tejidos brillantes constituyen una gran opción cuando se luce con traje o terno, no con chaqué. Como hemos dicho, el negro no puede ser despreciado, tampoco el gris. Mejor quizá, el plata. Respecto a la prenda de cuello, nosotros nos decantamos por dos, o más exactamente, por una en sus dos versiones. Es la corbata, ya sea la de pala ancha o la corbata Lor, pero siempre corbata. Hace tiempo hicimos un vídeo explicando esta y las otras cuatro prendas de cuello. La diferencia entre la Lor y la corbata ancha es el grosor del nudo que ambas permiten. Mayor en el caso de la Lor. El corbatón, por su parte, y en nuestra opinión, debe quedar para el novio, ya que proporciona el nudo más grande de todos, y por lo tanto un símbolo de distinción. Pero sin duda será el chaleco el que marque el color, o incluso el tejido de la corbata. Otro punto de gran importancia es la camisa, porque será el fondo que hará resaltar o atenuar todo lo que la pongamos encima. En nuestra opinión, una persona que debe caminar con el brazo tendido a la novia, no puede usar otro tipo de camisa que no sea el de puño doble. ¿Por qué? Precisamente porque una de las partes que más lucirá, en ese momento, será el puño. Por esta misma razón, las mancuernillas, también conocidas como gemelos, son inexcusables, y siguiendo la norma de ser muy elegante pero discreto en todo momento, las de algodón quedan descartadas. El metal más utilizado suele ser el rollo, pero los buenos gemelos, también conocidos como mancuernillas, los más resistentes, suelen estar fundidos en paladio, un metal con más aguante frente al desgaste y a la atracción, según dicen los que de esto saben. Ambos son brillantes y luminosos, pero los de paladio resultan más duraderos. Sin embargo, las mancuernillas o gemelos, como joyas que tienen que ser, también disponen de una jerarquía. Una de paladio es preferible a una de rodio. Una de plata es preferible a una de paladio, no digamos ya una de oro. A fecha de escribirse estas líneas, los accesorios dorados, que no por ello los de oro, habían sido arrinconados por los plateados. Pero no así el oro auténtico, pese a existir el oro blanco, una aleación de plata y oro perfectamente válida. Las mancuernillas o gemelos podemos combinarlas con el rojo, ya sea con la correa, con el metal de la esfera o con el metal y la propia esfera. La segunda forma de combinarlos con los botones del saco o americana no se aplica porque los botones de ceremonia suelen ir forrados con la misma tela del terno. Después y en ciertas ocasiones pueden cambiarse para utilizarlo como un traje de calle. En su lugar, los de un solo metal son los mejores. Lucio Rivas ha publicado un artículo sobre este tema. También os dejamos el enlace en la descripción. Por último, quedan los zapatos. Nosotros, en caso de duda, nos decantamos por los Osfor negros. Porque la elegancia clásica es muy difícil que pase de moda y sea una mala opción. Tanto si se viste con chaqué, como si se opta por el traje o terno. En el primer caso, el chaqué, los monopeso pueden dejarse reservados para el novio, ya que es la figura principal. En el caso del traje o terno, los zapatos tipo blucher tampoco tienen por qué desmerecer al padrino. No tanto así los picados. Estos quizás sean demasiado informales para una persona que debe llevar a la novia del brazo. Y el complemento que nunca debemos olvidar los hombres cuando lucimos cualquier prenda con americana o saco. El pañuelo. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Esperemos que te haya gustado. Si es así y no estás suscrito, por favor suscríbete. Si no, muchas gracias por vernos.